Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable domina la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número trece ya se disipó, y la masa de aire frío que le acompañaba se fue rumbo a la Florida, y alguna parte que quedó rezagada en México se va modificando a más templada, por eso hay un aumento gradual en las temperaturas en gran parte del país. Otro nuevo frente frío se acerca por el extremo noroeste, y en unas horas más se estará afectando primeramente con nublados y lluvias a Tijuana, Ensenada y Mexicali, después con nevadas y agua-nieve en sierras de esa región fronteriza. Al parecer, dicho nuevo frente frío se desplazará por la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, pero no ingresará gran cosa en nuestro país. Por otro lado, sistema de alta presión mantiene tiempo seco y cálido en más de la mitad sur del territorio nacional. Parte de ese sistema tiene circulación anticiclónica centrada frente a los litorales de Tamaulipas y Viracruz, propiciando ambiente seco, pero también favorece la concentración de contaminantes en grandes ciudades. Hoy Guadalajara supera en puntos y mecas a la Ciudad de México y Monterrey. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, mezclado con pequeñas nubes dispersas que se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá predominio de sol el resto del día sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30 grados. La mínima ocurrida en esta agradable mañana fue de 18.7 en zonas periféricas, 20.5 en centros urbanos.